bendiciones y bienvenidos a todos hoy les vengo a dar el coro la danza de amor que les vengo a dar dos partes la parte del violín que hace venezol honduras y la parte de los vientos y sin más que decir vamos con el vídeo antes de empezar a explicar aquí les dejo un vídeo sobre el intro del violín y cómo sonaría haciendo el intro del violín con el saxofón un saludo ¡Aleluya! ¡Bendito el Rey! ¡Hosana! 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 ¡Por lo que te miraba a pedir! Ok, ya que escucharon la parte del violín y cómo suena este sufón, le voy a dar las notas. El coro está en mi menor y esta es la escala que uso para sacar las notas. Ok, la primera nota sería Do sostenido, que sería bajo. Después hacemos Sol sostenido, pero ya tocando la llavecita esta que hace la octava. Tocando la octava, haciendo Sol sostenido, después hacemos Do sostenido. Después hacemos Si, bajamos a La, después hacemos otra vez Sol sostenido dos veces. Después volvemos a subir a Do sostenido. Y lo mismo otra vez Si, La, Sol sostenido dos veces. Bajamos a Mi, hacemos Fa sostenido. Después hacemos Sol sostenido, después tocamos La dos veces. Después volvemos a tocar La y hacemos Sol sostenido, Fa sostenido, volvemos a La. Después hacemos Sol sostenido, después hacemos Re sostenido y Sol sostenido. Y eso sería algo largo, mantener la nota. Después ya no tocaríamos Sol sostenido, sino Sol natural. Serían tres de dos. Después Fa sostenido, Mi y volvemos a subir a Do sostenido. Después otra vez lo mismo, sería Sol sostenido, Do sostenido, Si. Después La, Sol sostenido dos veces. Después otra vez Si, perdón, sería Do sostenido. Después sería Si. Después La, Sol sostenido otra vez dos veces. Después otra vez Mi, Fa sostenido, Sol sostenido. La, dos veces, y otra vez La, y después Sol sostenido. Fa, regresamos a La, hacemos Sol sostenido. Y terminamos con La, Si, y después La, Do sostenido. En todo eso que les di, sonaría así. La, dos veces, y después la vez La, do sostenido. Ahora vamos con la parte de los vientos. ¡Bueno! ¡Qué裝! ¡Sí, y después! ¡Cool! ¡Sí, y después la de los vientos! ¡ сильnaria, Smulilo! ¡Eh, y después, la fe, los brothers! ¡Ah ok! ¡Sí, y después! La bola de fortaleza. Ok, la parte de los guentos empezamos con la nota fa sostenido, siempre con la octava, hacemos fa sostenido, después hacemos sol sostenido, subimos hasta si, después hacemos dos sostenido dos veces, después hacemos otras tres veces dos sostenido. Después hacemos a si, después bajamos a la, subimos otra vez a si, después a la, después bajamos a sol sostenido, después subimos otra vez a la y hacemos si, después bajamos a fa sostenido y se va a hacer dos veces, después hacemos sol sostenido, subimos a la y regresamos otra vez a sol sostenido, bajamos a fa sostenido y hacemos la tres veces, después hacemos si, bajamos a la y bajamos otra vez a sol sostenido. Sería la primera parte de la melodía, es un poco pausada, la segunda parte es un poquito más rápida, que sería prácticamente lo mismo, empezamos con fa sostenido, hacemos sol sostenido, hacemos si, después hacemos si, después hacemos si, después hacemos la, después hacemos otra vez do sostenido, esta sería cuatro veces, después hacemos la, después hacemos si, tres veces, después hacemos do sostenido, bajamos a sol. sostenido, después hacemos fa sostenido otra vez dos veces y hacemos sol sostenido, después hacemos la, después hacemos sol sostenido otra vez, fa sostenido, después otra vez tocamos la sostenido tres veces después hacemos si, después bajamos otra vez a la y terminamos con sol sostenido lo que les explique y como lo han escuchado así sonaría la parte de los vientos espero que les haya gustado el vídeo de hoy si les gustó denle like comenten compartan que sea de bendición para muchos a los principiantes en saxofón a los que ya están tocando si quieren sacar esta nueva parte del violín si no tienen violín en sus iglesias y quieren sacar esa parte pues el saxofón no puede ser una vez más que sea de bendición para todos y nos vemos en un próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.